mensaje para la aparición del 31 de diciembre de 2017 con motivo de la conmemoración del día de maría madre de la divina concepción de la trinidad recibido en el centro mariano de aurora paisandú uruguay transmitido por maría rosa de la paz y madre de la divina concepción de la trinidad a la vidente hermana lucía de jesús he aquí que se abrieron los cielos y los señores del tiempo dieron inicio a un nuevo ciclo para la tierra los universos colocaron sus ojos de sabiduría sobre los hombres y aquel que no tiene forma y está en todo contempló con amor a las criaturas de la tierra hoy es un día más del silencio de dios pero su silencio transmite a los hombres la serenidad y la paz del creador benditos los que ingresen en esta paz y vivan en ella el ciclo que llegará he aquí que el cielo se abrió como se abre y se abrirá todos los días 31 de diciembre para anunciar a los corazones humanos una nueva y única voluntad la renovación del plan del creador y sus designios para las criaturas el cielo se abrió para que la mensajera de dios llegara a la tierra su palabra es como un fuego sutil y espiritual que transforma pero que también pacifica a los corazones que se silencien las mentes y que escuchen los corazones es tiempo de definición de ver delante de sus ojos los caminos que se presentan y elegir no tengan miedo de seguir pero sepan hijos que antes de que den un paso en sus corazones deben tener la certeza de que dios es quien guía su caminar la humanidad ya creció y conoce las consecuencias de sus acciones así como de sus pensamientos ya experimentaron lo suficiente la vida sobre la tierra para saber definir hoy sus propios pasos por eso delante de los cielos que se abren sobre la tierra encuentren la mirada silenciosa del creador que los observa y proclamen a él su propia definición llegó la hora del diálogo con dios porque el creador necesita saber con quien contará en este último tiempo su plan ya no se redefinirá a cada instante porque los cielos ya están abiertos y la misericordia pero también la justicia se preparan para descender al mundo los cálices de la conciencia humana están abiertos y libres para ser colmados con aquello que las conciencias escogieron beber en estos tiempos por eso hijos míos ya no son niños y ya no pueden jugar con la evolución de la tierra no les digo eso para que tengan miedo no les traigo terror sino el don del espíritu de dios que es la conciencia del temor de apartarse de su camino tomen el don del temor de dios y dejen que él los auxilie en este nuevo y último ciclo para que sepan mirar en los ojos del fuego y silencio de su padre celestial y declarar su propia definición su elección para este tiempo con base en esto hijos su padre y creador diseñará para sus vidas aquel camino que escogieron vivir porque su amor inalterable respeta las elecciones de sus criaturas por más que sean imperfectas y a veces muy maduras he aquí que el cielo hoy se abre y la mirada silenciosa de dios contempla el mundo que las criaturas sepan percibir su presencia y no comiencen este ciclo definitivo en la ceguera y en la profunda ignorancia hoy oren por los que se pierden en los abismos de su propia ignorancia y en las festividades de este mundo y no perciben que el planeta está agonizando por su indiferencia oren por los que están solitarios enfermos de espíritu y de corazón y no encuentran sentido para sus vidas y también oren por los que dirán sí a dios y comenzarán este nuevo ciclo a su lado para que su fe sea mayor que las tentaciones del mundo y la grandeza y la fortaleza de dios tomen el lugar de su pequeñez y de su fragilidad humana yo los amo los bendigo y los invito a mirar al cielo que hoy se abre y mirando a los ojos del creador proclamar su sí a su amor infinito vuestra madre María Rosa de la Paz y madre de la Divina Concepción de la Trinidad mensaje de diario recibido el 31 de diciembre de 2017 en el Centro Mariano de Aurora Paysandú, Uruguay transmitido por María Rosa de la Paz y madre de la Divina Concepción de la Trinidad al vidente Frei Elías del Sagrado Corazón título del mensaje quédate con tu madre celeste y abandona tus conceptos quédate hijo mío con tu madre celeste a su lado acompañando cada paso de su obra de maternidad y de misericordia y abandona todos tus conceptos quédate con tu madre celeste y deja que el propio universo de Dios obre en ti y no tú obres en el universo abandona todos tus conceptos ideas y proyectos de querer mejorar un destino que ya está escrito en el corazón de Dios quédate con tu madre celeste y acompáñame hijo mío en cada nueva misión despojado de tus creencias o de tus pareceres deja que mi hijo te vacíe como el odre para que él te pueda llenar con su paz y su voluntad abandona en este momento todos tus conceptos e intenciones de perfeccionar las cosas anímate a vivir la pulcritud primero en la dignidad del espíritu para que después se refleje en la materia quédate hijo mío con tu madre celeste para que en este nuevo año que comenzará abandones tus viejas costumbres tus hábitos de vida que no hacen a la unidad ni al amor quédate con tu madre celeste para que yo pueda indicarte el camino justo y no para que tú escojas por donde caminar confía plenamente en todo lo que no está al alcance de tu conciencia o de tu realidad acepta hijo mío el primer paso que será curar tu vida y tu conciencia humana para que después se pueda curar el corazón y todo pueda cicatrizarse retira con mi ayuda el odio y el rencor de tus entrañas ya no veas que todo está degradado a tu alrededor sumérgete dentro de tu verdadera realidad y verás que primero deberás despojarte de ti mismo para que finalmente el mundo como un todo se pueda despojar quédate con tu madre celeste y ya no coloques tu mirada en los defectos sino en las virtudes y en los esfuerzos amorosos de tus semejantes la vida es muy bella solo el ser humano puede oscurecerla o hacerla brillar según sus intenciones quédate con tu madre celeste y darás pasos en el verdadero amor no retrocedas más adelanta tu camino para poder encontrarte con el señor deja hijo mío que el padre te muestre su voluntad y derrota la propia deja que tu corazón herido se abra para que los rayos de mi corazón te puedan curar quédate con tu madre celeste y ya no tomes decisiones precipitadas ábrete interiormente a la guía y a la instrucción que te envía al cielo así serás un alma nueva así serás un espíritu al servicio de la unidad y del amor quédate con tu madre celeste y acepta la realidad ya no fuerces tus realizaciones ya no sometas a tus hermanos según tus placeres o creencias quédate con tu madre celeste para que tu niño interior se pueda expresar y salir del constante silencio en el que se encuentra quédate con tu madre celeste y las puertas al amor se abrirán escucha mis palabras con gratitud y el odio en ti desaparecerá quédate con tu madre celeste y no sufrirás el reino de Dios se está cumpliendo aunque no lo parezca deja de sufrir innecesariamente deja de amargar tu corazón con todo lo que ya no tiene sentido y para que eso sea posible debes entregarte vacío y humilde manso y pacífico así el Espíritu Santo encontrará un camino por donde poder actuar quédate con tu madre celeste y te aseguro que no te reconocerás siempre y cuando tu entrega sea honesta y cristalina deja que las vendas del espejismo y de la ilusión caigan de tus ojos para que pronto puedas ver la realidad deja hijo amado que el amor de tus semejantes y el amor de Dios curen tu agonía que vivas un año en el Señor y no en el mundo que todo se redima dentro de tu ser para que cumplas con lo que Dios quiere finalmente te pido hijo mío sé libre de ti les agradezco por responder a mi llamado los bendice vuestra madre María Rosa de la Paz y madre de la Divina Concepción de la Trinidad del cielo he venido para darles las gracias para les dar las gracias y de nuevo mi maternal amor esto es todo lo que hoy quiero decirles esto es todo lo que hoy quiero decirles este es mi único mensaje esta es mi única mensaje porque debo en este momento porque debo en este momento a pedido del Padre a pedido del Pai atender a la humanidad atender a humanidad en este momento en este momento en donde el planeta agoniza donde el planeta agoniza por una gran indiferencia por una gran indiferencia pero yo les pido hijos mas yo les peço filhos celebren con Cristo y por Cristo celebren con Cristo y por Cristo que este nuevo año que comenzará que este nuevo año que comenzará pueda ser colmado por el Espíritu Santo pueda ser planificado por el Espíritu Santo como fue todo este año como fue todo este año en donde hemos vivido juntos donde vivemos juntos un universo de gracias un universo de gracias y de infinitas oportunidades yo les pido hijos yo les peço filhos que no se preocupen que no se preocupen porque hoy porque hoje solo les pueda decir esto somente posso les dizer esto sigan confiando en su madre sigan confiando en su madre que está en los cielos así como han confiado hasta ahora así como confiaron hasta ahora dando los pasos dando los pasos en el camino no camino de la redención de la redención de la conversión y de la paz da conversión y de la paz mi hijo también me ha pedido atender al mundo mi hijo también me pedió para atender al mundo y ustedes junto a mí y ustedes junto a mí atenderán también en la humanidad atenderán también a humanidad yo les agradezco yo les agradezco por estar conmigo todos los días en la oración por estarem conmigo todos los días en la oración en la comunión íntima y eucarística con mi hijo y en la comunión íntima y eucarística con mi hijo antes de irme antes de irme vengo a revelar un secreto venho a revelar un secreto acompáñenme en el silencio de la oración y del corazón para que yo lo pueda decir para que yo lo pueda decir mismo aunque no lo sepan confíen en su madre celestial confíen en su madre celestial y en todos los planes y en todos los planos que mi corazón imaculado que mi corazón imaculado lleva adelante por este mundo por este mundo y por esta humanidad y por esta humanidad acompáñenme en este momento en la oración silenciosa me acompañen en este momento en la oración silenciosa para que los ángeles para que los ángeles me puedan ayudar en esta revelación en esta revelación con la oración silenciosa con la oración silenciosa con la oración silenciosa y 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 la oración silenciosa que descendió que descendió sobre los apóstolos sobre los apóstolos en el sagrado cenáculo en el sagrado cenáculo que este espíritu de Dios que este espíritu de Dios los renueve en sus compromisos en sus compromisos con la creación con la creación en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Les agradezco queridos hijos yo les agradezo queridos filhos por construir esta misión de paz por construir en esta misión de paz junto conmigo en este planeta que los frutos de la redención y de la cura profunda despierten en los corazones les agradezco agradezco gracias Madre Divina por cuanto nos das gracias gracias por cuanto nos das gracias Señor por cuanto nos das gracias Señor por cuanto nos das en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén amén de la la